La Feria Municipal del Libro celebra su edición número 40 en la Plaza de la Constitución, donde participan librerías que ofrecen más de 2.000 libros de diferente temática. Además de libros, la feria cuenta con una sección especial para pintar, donde niños y adultos pueden aprender y exhibir sus obras, así como un área para practicar ajedrez. Gregorio Cot, de la Asociación de Libreros, comentó que hay material para todas las edades. También tenemos de pintura, los niños, no importa, ya sean niños, adultos, ellos pueden venir a pintar totalmente gratis, y pues invitamos a toda la gente a que venga a comprar sus libros. La feria inició el 25 de noviembre y termina el próximo 11 de diciembre, días en que el material contará con precios económicos para apoyar a la población a fortalecer la lectura. ¡Gracias!